Se registró saldo blanco en Día Santos con firma dirección de seguridad pública. Ante la llegada de 90 mil peregrinos y visitantes en general a los templos del municipio, se realizó en Salamanca un trabajo en conjunto por parte de las direcciones de seguridad pública, movilidad y protección civil, esto para brindar protección y seguridad al turismo religioso que nos visitó. Contabilizamos alrededor de 90 mil peregrinos, tomamos en cuenta desde el día 26 de marzo que dio inicio al novenario del Señor del Hospital, resaltando la participación de las parroquias entre ellas Cerro Gordo, que trajo más de 2 mil peregrinos, y Loma de San Antonio, que trajo alrededor de 1 mil 500. Contamos también el Domingo de Ramos, la fiesta del Señor del Hospital, el día 4 de abril Marte Santo y por supuesto los días más fuertes, jueves, viernes y sábado Santo, puntualizó el Santuario Diosesano del Señor del Hospital. De acuerdo con la información proporcionada por el director de seguridad pública de Salamanca, el coronel Alejandro Flores Jiménez, en estas vacaciones de Semana Santa se implementó un operativo titulado San Cristóbal, con la finalidad de brindar confianza, protección y resguardo a los peregrinos, así como al turismo en general. De igual forma, el director de seguridad pública invitó a la sociedad a no realizar llamadas de broma al 911, pues desde el jueves santo y hasta el domingo de Pascua se registraron 1,119 llamadas falsas. Sí, buenos días. Pues bien, más que nada quiero agradecer la entrevista y externar obviamente que todo esto que se hace es con mucho deseo de apoyar al municipio y hacer el trabajo que nos corresponde como dirección de seguridad pública. Y yo sé que nos falta mucho por hacer, pero estamos haciendo lo posible por atender las necesidades y creo que durante estos días fue un saldo blanco, afortunadamente. Atendimos por ahí cerca de 638 reportes que se generaron durante estos días. Se realizaron diversos operativos, tanto seguimos con el operativo San Cristóbal, el operativo Salamanca Unidos, que es dar seguridad y vigilancia a diversos negocios. Y seguimos coayudando igual con Guardia Nacional y Sedena por el bien del municipio. Y de misma manera también quiero informar que se recibieron cerca de 1,100 llamadas falsas, que eso nos genera mucha demora para atender una llamada que realmente es necesario atenderla. Y yo les pido y les invito a los ciudadanos que cuiden, sobre todo a los jóvenes, a los niños que hacen llamadas falsas aquí al 911. Eso nos resta capacidad de reacción para atender una necesidad que puede ser de vida o muerte. Yo les pido reiteradamente que tengan un poco de consideración en ese sentido y eviten hacer este tipo de llamadas. Por lo demás, vamos a seguir trabajando. Esta semana continuaremos con el operativo San Cristóbal. Realizaremos diversos operativos en colonias, accesos y salidas del municipio, gasolineras, centros comerciales y demás. La misión es tratar de mantener la paz y la tranquilidad, como es nuestra obligación como servidor pública. Y quiero que sigan confiando en nuestra policía. ¿El San Cristóbal es para la protección de los peregrinos? Es para los peregrinos y todos los vacacionistas de estas temporadas, de estas dos semanas. Es propiamente ese operativo que se está realizando en todo el municipio. Llevamos a cabo visitas a diversos balnearios, a diversos lugares de descanso, de esparcimiento. Estamos pendientes aquí en la zona urbana, igualmente para dar seguridad a los ciudadanos en los bancos, en los comercios, en los mercados, para que se puedan transitar y transportar con tranquilidad. Esta serie de operativos, tanto por parte de seguridad pública, así como de protección civil y movilidad, no han culminado, pues aún continúan las vacaciones, por lo que es una prioridad los salmantinos, así como el turismo, para que cuenten con la vigilancia que se merecen y de esta forma puedan salir a las calles y espacios del municipio a disfrutar de sus días de descanso, familia y dinero, informó para su noticiero El Salmantino y El Salmantino Radio, Daza Corona.